¿No? Un alquiler no puede estar sobrevalorado. ¿Cómo se demuestra la sobrevaloración? Ese es parte del trabajo que vamos a hacer en cada uno de estos casos, ¿no? Que ya lo estamos diciendo. Se va a hacer unas tasaciones, se va a hacer unas comparaciones. La ley establece con absoluta claridad que está exonerado del procedimiento, ¿no? De selección competitiva, sino que es una contratación directa. El alquiler de un local, en realidad es que no ha habido competencia. Efectivamente, eso es así. Porque cuando una equidad pública alquila un local, no hay un proceso competitivo, abierto, de licitación. La alquiler, ahí sí, tiene que hacer todo de acuerdo a la normatividad establecida, ¿no? Y por otro lado, hay que también ser conscientes de por qué se necesita. Lo cierto es que hay muchas entidades públicas que tienen locales que no pasan la certificación de defensa civil. O sea, y eso es otro.